En los partidos de Copa Sudamericana de esta semana, el martes igualaron 0-0 por Rosario Cerro y Barcelona de Guayaquil y Club General Díaz. El miércoles, Lanús goleó 4-2 a Sporting Cristal. Bruno Uvides marcó el 1-0. Emanuel Herrera lo igualó para la visita. El Laucha Costa marcó el 2-1 para los dirigidos de Carboni. Y en los 33, Alejandro Silva tiró la ventaja 3-1 de Penal. También de Penal volvió a convertir a Herrera los 8 del complemento y Di Renzo puso cifras definitivas a poco del final del partido. El jueves, el Nacional se impuso 3-2 sobre Club San José y Everton cayó como local ante Caracas. El martes de la semana próxima se jugará Jaguares Boston River, Lía de Quito Guavirá, Deportivo Cali Danubio y Estudiantes de Mérida Deportes Temuco. El miércoles se enfrentarán San Lorenzo Mineiro, Blooming Bahía y Fluminense Nacional Potosí. Y el jueves, Paranaense recibirá Newes, Audax Italiano Botafogo, Rosario Central a San Pablo y Sol de América Independiente Medellín. En la tercera fase de la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe goleó 3-0 Santiago Wanderers con dos gores de Wilson Morelo y otro de William Tecillo. El resultado global fue 4-1. Jorge Wilstermann casi logró la heroica. Goleó 4-0 a Vasco Dagama en la vuelta, forzó los penales, pero perdió 3-2 en los tiros desde los 12 pasos. Nacional triunfó 1-0 sobre Banfield con un gol en tiempo de descuento de su nino y dejó al taladro fuera de carrera. Guarení Jr. empataron 0-0 y como en la ida los colombianos ganaron 1-0, clasificaron a la fase de grupos. Dicho empate favoreció a Banfield, que clasificó la tercera ronda de la Copa Sudamericana, que se disputará en el segundo semestre de 2018. Y los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Grupo 1, Cerro Porteño, Defensor Sporting, Gremi y Monarcas. Grupo 2, Atlético Nacional, Bolívar, Colo, Colo y Delfín. Grupo 3, Atlético Tucumán, Libertad, Peñaroli y De Strongest. Grupo 4, Emelec, Flamengo, Independiente, Santa Fe y River. Grupo 5, Cruzeiro Racing, Universidad de Chile y Vasco da Gama. Grupo 6, Estudiantes Nacional, Real Garcilaso y Santos. Grupo 7, Corinthians, Deportivo Lara, Independiente y Millonarios. Grupo 8, Alianza Lima, Boca, Palmeiras y Junior. La competencia arrancará la semana que viene. El martes jugará Racing ante Cruzeiro en Avellaneda. El miércoles, Estudiantes visitará Nacional y River a Flamengo. El jueves, Independiente chocará con Deportivo Lara y Boca enfrentará a Alianza Lima. La Conmebol oficializó que a partir de 2019, la final de la Copa Libertadores se jugará partido único, en un estadio elegido con antelación. El encuentro se disputará en horario estelar de un día sábado. Además, se proyecta que cada finalista reciba 2 millones de dólares, más el 25% lo recaudó en boletería, en lugar de lo que habría recaudado jugando de local. Los premios y la sede aún no está definido. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.